En el selectivo nacional sub-15 femenino, las guerreras de Napo derrotaron a Imbabura en un intenso partido. El cuadro napense venía de derrotar en su anterior cotejo a Orellana y en la primera fecha cayó frente a Tungurahua, por lo que obtener un triunfo era fundamental para el cuadro dirigido por Eugenio Hiero. De entrada, Napo mostró superioridad y ganó el primer cuarto por 21 a 5. Imbabura reaccionó y acortó en algo la diferencia en el segundo cuarto, pero el barcador fue de 28 para Napo y 17 para Imbabura. Tras el descanso, Napo impuso condiciones y con buena presión en la salida del rival y siendo ordenado en defensa, inclinó la balanza a su favor. Buen partido de todas las guerreras, Aro, Muñoz, Severino, Abarca, Satama, Miranda, Vasco, Oñate, Hinojosa, Tapui, Espinosa, Pérez y Moyano. Napo no tuvo punto débil y llegó al último cuarto con el tanteador 50-33. En la parte final del partido, Napo consolidó su triunfo, supo administrar la ventaja y pese a una breve reacción de Imbabura, a través de triples, obtuvo la victoria 71 a 50. Con edición de Diego Acosta, informó Hernán Barros.